te voy a decir por qué no te recomiendo usar extractor para hacer tus jugos ni tampoco colarlos porque la mayoría de las personas hacen eso van a ser su jugo verde súper delicioso alto en fibra vitaminas minerales pero lo hacen en un extractor o usan un colador te voy a explicar porque porque al momento en que tú haces un jugo y lo estás colando o usas un extractor en esa pulpita que estás tirando está la fibra están vitaminas están minerales que no estás consumiendo entonces estamos perdiendo muchísimo de los beneficios que el jugo verde nos aporta al momento de colarlo o de estarlo colocando en un extractor entonces no lo hagan si quieren obtener todos los beneficios maravillosos e increíbles de los jugos verdes por favor háganlos en la licuadora además que es muchísimo más fácil se ahorra tiempo y obtienen todos los beneficios